Los animales El león El león ruge El tigre El tigre ruge El cocodrilo El cocodrilo llora El burro El burro rebuzna El caballo El caballo relincha El elefante El elefante Barrita El gorila El gorila Bruñe Ahora Ayúdame a adivinarlos ¿Cuál es este? Muy bien El león ¿Cuál es este? Con su trompa Y barrita Es el Elefante Muy bien ¿Cuál es este? Relincha Es el Caballo Caballo Muy bien ¿Este? Parece que está enfadado ¿Cuál es este? El gorila Muy bien ¿Cuál es este? Va reptando Y es de color verde Es el Cocodrilo ¿Y cuál es este? ¿Cuál es este animal Que rebuzna? Es el burro Y es el burro ¿Y este? ¿Cuál es este animal? Es el tigre Muy bien Bien hecho Buen trabajo